Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Isabel, doña Verónica, doña Estelvina y doña Giovanna. Bienvenidas todas. Muy buenas tardes. ¿Quién de ustedes dos nos explica el caso? Mi mamá. Doña Isabel. Yo, señora Gloria, vengo a aclarar bien las cosas. Yo quiero vender mi casa. Y quiero que ella, que mis hijas o mis hijos, mis tres hijos, porque son cuatro los que tengo, que me quedan, no contando de la otra pareja que tuve, porque yo fui casada. ¿Y por qué no cuenta a los otros hijos? ¿Ah? Porque yo empecé recién a decirle que la, ¿cuánto se llama? Vengo a saber si, ¿por qué no me quieren dar la firma para poder vender esta casa y darle la parte de lo que a ellos le corresponde? Entonces, yo... ¿Es una casa que usted adquirió estando casada? Sí, siendo casada, yo compré, yo me separé de mi marido. ¿Se separó de esto, pero no en tribunales? Claro, antes de comprar esta casa, yo me separé de mi marido, por muchas cosas que yo pasé que mis hijos nunca han sabido, porque nunca hemos tenido una conversación y yo nunca le he contado la verdadera, verdad de lo que yo pasé. No lo voy a hacer muy largo. Después de que yo me, cuando yo me separé, yo conocí, antes de eso, conocí a un joven, porque yo trabajaba... Vamos por partes. ¿Cuánto tiempo duró casada? Doce años. ¿Doce años? Harto tiempo. Sí. ¿Y tuvo hijos con ese señor? Cinco hijos. Ya. Luis Reyes, Mario Reyes, Estelvina Reyes, Misael Reyes y Giovanna, que antes de Misael es Giovanna. Se casó usted con el señor Reyes y tuvo cinco hijos. Exacto. Mario Reyes. Y después de doce años, usted se separó solo de Hicho. Claro, me separé de Hicho. Y conoció a otro señor, me estaba contando. Claro. Pero no porque me quise separar o porque otra cosa, sino que me separé porque sufría mucho. Y con la persona que yo conocí, aproveché de irme y se lo dije a mi marido. Justamente en ese mismo día, él no había tomado, porque él tomaba mucho. ¿Y por eso sufría mucho? Mucho. Porque él era alcohólico. Exactamente. Exactamente. En esos años, yo no me quería separar, ni sabía tampoco, por él lo mismo no me divorcié, porque yo respeté esa cosa que dijo el padre, que la muerte los separaría. Ni siquiera puse algo en constancia a los carabineros. Pensé que él podía hacerlo, pero él siguió tomando y yo me fui. Mis hijos, antes de irme, a dos de ellos dejé con una vecina que era muy amiga mía, a dos de ellos, que fueron los mayores, que fue Luis y Mario. A Estelvina me la llevé yo, a Giovanna la dejé con la madrina, que era de Estelvina. A Misael lo dejé con una señora que se llamaba Otilia, Gloria de la que está en el cielo, porque ella falleció después. Ella me lo crió y cuando Misael tenía dos a tres años, entonces me separé. Con el hombre que yo conocí, que es el papá de Verónica, que nunca se ha ido del lado mío. ¿Cómo se llama él? Se llama José del Carmen Piaz. Ya, don José. Y con don José, además de doña Verónica, ¿tuvo más hijos? Con ese José tuve cuatro hijas mujeres. Es Verónica, Miriam, Marisol y Luz Salva. Tragó líquido amniótico y todavía hace 25 años que ella está en cama. 55. O 55, más bien dicho. 55 años. Y ya esos cuatro hijos que tuvo la segunda relación, ¿vivieron con usted? ¿Usted los crió? Claro, claro. ¿A qué edad hace caso usted? ¿La primera vez? Mire, me acuerdo en que tenía, ponga de 15 a 16 años, pero yo venía del campo. Y como venía del campo, yo no tuve la dicha de ir a un colegio. Ni sentarme a un banco y que la profesora me dijera, Isabel, tienes que ir a hacer una letra. O decime los números. No tuve esa dicha. ¿Y su marido qué hacía? Él trabajaba vendiendo hielo. Barras de hielo. ¿Era mayor que usted? Sí. Tenía 40 años, viudo. ¿40? 40 años, viudo. Usted tenía 15 y él 40. Claro. ¿Y cómo lo conoció a él? ¿Por qué termina casándose con un hombre de casi 30 años mayor que usted? Necesidad, señora. Necesidad porque yo no tenía dónde vivir. Yo viví en la calle. Comí de los tarros y de los que me vieron por ahí. Usted estaba en situación calle cuando lo conoció. Exactamente. Porque mi madrastra me mandó para el sur y cuando yo devolví mi familia, mi verdadera familia Arangui, familia de mi padre, no me recibió. Y me echaron afuera. ¿Se casó con él para tener una casa, para tener un hogar? Para tener casa porque lo vi color de rosa. Y en esos años, criándome en el campo y yo viniendo, que me arranqué de la abuela postiza que tenía, yo vivía para allá, para el lado de Sarcifuede, que era mucho más allá de Mayo a Rengo. Por allá viví, en Sarcifuede. No tuve la dicha de nada. Trabajaba con mi abuelo, cegando trigo, en cosas de chacra. Yo no sabía hacer otra cosa. Pero me arranqué con... O sea, cuando estamos hablando... A ver, en su... Esto es lo que me ha costado hasta ahora, que es tremendo. Está a las 15, 14, 15 años, conoce a un señor, estando usted viviendo en la calle, o sea, en esta situación de vulnerabilidad tremenda. Conoce a un señor de 40 años. Sí. Casi 30 años mayor que usted. Sí. Se casa con él para salir de la calle. Para salir. Claro. Y prontamente empieza a tener hijos, porque tiene cinco hijos con él. Y ya tenía 27 máximo cuando usted decide dejar a este señor, porque tenía problemas con el consumo excesivo de alcohol. Sí, exacto. Y sale de esta casa llevándose a una de sus hijas y repartiendo a los otros hijos en otras casas. Claro. Y mire, a esos dos hijos que dejé con una vecina, a Mario y a Luis, le dije yo que me los tuviera mientras tanto. Y si ella podía, si ella podía que me los dejara, que me los internaran, porque si yo iba no me los iban a internar, porque tenían su madre. Entonces los dejé por eso. La señora hizo de vigencia, me dijo, pero mira, para internarlo en el hogar de Cristo, te voy a echar mucho barro. No le voy a decir lo demás. Te voy a echarte mucho. No importa, le dije yo, pero algún día yo sé que los voy a ir a buscar. Pero internamelo, mientras tanto, hasta que yo me arregle. ¿Y eso ocurrió? ¿En algún minuto recuperó a sus hijos? Claro. Me fui con este hombre. Cuando me separé, justamente ese hombre no había tomado nada en ese día. Mi marido no había tomado nada. Cuando me vino el hombre a buscarme para llevarme, entonces me dijo, ¿los vamos? Sí, le dije, pero voy a ir a buscar el montón de ropa y a buscar a mi hija. Y ahí se lo dije a él, está justo, está, me dice, ya, anda, anda, no le voy a decir lo demás. Le dije yo, fui a saber si me van a venir a buscar porque me voy de aquí, de esta casa. Me dijo, ¿para dónde te vayas a ir? Para ser sincera, le dije, me voy con un hombre. No es verdad, me dijo, me estáis mintiendo. Tres días vaya a estar afuera, ya, anda, le dijo. Tres días vaya a estar afuera y después vaya a venir a pedirme perdón. No, le dije yo. Hice así un montón de tierra. Y dije, no voy a venir a pedirte perdón porque prefiero pescar un puñado de barro, le dije, y cómérmelo. Y ya vos, le dije, por todo lo que me había hecho sufrir todos estos años, te voy a tener que ver en la calle. Se lo dije con tanta rabia que no lo niego. Y así fue, siguió tomando, siguió tomando, siguió tomando. Y falleció. Y hasta que se enfermó, durmió en la calle. Lo encontraron ahí y se lo llevaron al hospital. Cuando él falleció, el hijo que lo encontró, o le avisaron a él, de que él estaba muerto en el hospital, fue a Misael. Y Misael me fue a avisarme a mí para que yo lo fuera a retirar porque yo, porque nadie lo podía sacar de ahí. ¿Usted mantuvo contacto con sus hijos durante todo el tiempo que estuvo fuera de la casa? Yo los recogí. Sí, pero Giovanna no se quiso ir, mi comadre Dola. ¿Pero contacto con ellos? ¿Los veía? ¿Se hablaban? No, señora. Y este señor con el que usted se va de la casa, cuando tenía aproximadamente 27 años, ¿es la misma persona que sigue con usted hasta el día de hoy? Exactamente. O sea, llevan casi 60 años juntos. Sí. Actualmente tiene 94 años y vive y trabaja todavía. Y esta casa que usted quiere pedir permiso a sus hijas, ¿es una casa que está a nombre suyo, que es suya? Que es nombre mío, porque él me dijo en ese tiempo, algo del 70, más o menos, por ahí. ¿Quién le dijo? Me dijo... ¿Quién le dijo, su ex marido o su pareja actual? Ya. Anda me dijo a tal parte, me dijo, y te inscribí con... Ya. O sea, viviendo con su pareja actual, usted adquiere esta casa. Claro. Pero como nunca se divorció, está dentro del matrimonio. Exactamente, la ley se la... Y por eso es que usted dice, tengo que pedirle permiso a mis hijas para disponer de esta casa. Exactamente. Perfecto. ¿Sabían ustedes toda esta historia que nos acaba de relatar, doña Isabel? Sí, yo sabía. ¿Usted sí? ¿Qué opina de esto? ¿Usted no? ¿Sobre la casa? Hay mucho más que una casa. Sí, pero... Una historia de vida. Una niña prácticamente de 15 años que se casa con un hombre de 40 por necesidad. Sí, ella una vez me lo contó. Ella, cuando dice que ella nunca los contó, sí, ella los contó. Me lo contó a mí. Y yo le dije que yo, o sea, supe la parte de ella, la de mi papá, nunca lo vi, no lo conocí. O sea, ustedes siguieron siendo criadas por las personas donde la mamá las entregó. Sí. Y cuando mi mamá apareció, yo me acuerdo que yo estaba almorzando, estaba comiendo algo, pollo, no sé. Ya tenía, la verdad, unos 10, 11 años. Ella llegó a la casa de Renca y de repente, ella estaba ahí y me dice, mi mamá Lola, la que me crió, me dice... ¿La madrina de su hermana? La madrina de mi hermana. Me dice, mira, ella es tu mamá. Yo le dije que me puse mal, me quedé en un estado de shock. Me entré a la casa y metí... ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía unos 10, 11 años. Sí, claro. Me metí corriendo a la casa, adentro, estaba más afuera, en la cocina de diario. Me metí y me metí debajo del catre. Asustada. Me afirmé de los garrotes de las camas antiguas. Ahí me afirmé y me tiraban de los pies y yo, no, 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 no. Y puse mis pies así, la parte de la planta de los pies, me enredé ahí y nadie me sacó. Después me fueron a buscar cuando ya estaba casi oscuro. Ya se había ido mi mamá y ahí salí. Ahí salí recién. A mi papá. Me acuerdo que yo estaba jugando en la calle y pasó un caballero, me sentó en sus piernas, me dio unas monedas, un beso en la cara, me abrazó y se fue. ¿Son capaces de ponerse por un segundo en los zapatos de ella? Para ser sincera, le dije, me voy con un hombre, no es verdad, me dijo. Usted tenía 15 y él 40. Claro. Me dice, mira, ella es tu mamá. Por lo menos yo estoy un poco impactada. Y cuando mi mamá apareció, yo me acuerdo que yo estaba almorzando, estaba comiendo algo, pollo, no sé. Ya le había tenido, la verdad, unos 10, 11 años. Ella llegó a la casa de Renca y de repente, ella estaba ahí y me dice, mi mamá Lola, la que me crió, me dice... ¿La madrina de su hermana? La madrina de mi hermana. Me dice, mira, ella es tu mamá. Yo le dije, ¿qué? Me puse mal, me quedé en un estado de shock. Me entré a la casa y me... ¿Qué tenía usted? Yo tenía unos 10, 11 años. Sí, claro. Me metí corriendo a la casa, adentro, estaba más fuera, en la cocina de diario. Me metí y me metí debajo del catre. Asustada. Me afirmé de los garrotes de las camas antiguas. Ahí me afirmé y me tiraban de los pies y yo, no, 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 no. Y puse mis pies así, la parte de la planta de los pies, me enredé ahí y nadie me sacó. Después me fueron a buscar cuando ya estaba casi oscuro, ya se había ido mi mamá y ahí salí. Ahí salí recién. A mi papá. Me acuerdo que yo estaba jugando en la calle y pasó un caballero, me sentó en sus piernas, me dio unas monedas, un beso en la cara, me abrazó y se fue. Pero en ningún momento me dijo, soy tu papá o de la casa donde me criaron, me dijeron, él es tu papá. Nada. Y ahí se fue y hasta cuando vine a saber de él, que mi hermana me contó, que siempre lo quise ver pero nunca logré verlo. Yo estaba embarazada de mi tercera hija, que tuve como a punto de perder a mi hija y pero él como que falleció el día que mi hija nació, en el 85, el 12 de mayo. Él falleció y nació mi hija. Y usted, doña Esterbina, usted fue la que su mamá la va a buscar y se va con ella. Sí. ¿Vivió con ella todo el tiempo? Sí. Viví todo el tiempo con ella, hasta los 35 años. ¿Y tampoco conoció a su padre, o vio a su padre? Sí, sí lo conocí. Lo conocí cuando tenía 17 años. Lo conocí, lo quise ir a conocer. O sea, ¿lo vio un par de veces o tuvo una relación con él? No, no alcancé a tener relaciones con él porque cuando yo lo conocí, él tenía su mente perdida. ¿Ninguno de los cinco hijos tuvo relación con él? Creo que en Misael, mi hermano. Creo que él sí tuvo un poco más de contacto, pero yo no. Yo lo vi, lo conocí, mi hermano me llevó a conocerlo. Y lo vi dos veces. La última vez que lo vi, estaba muy enfermo, estaba en cama. Y estaba muy mal, estaba muy arcoílico. ¿Qué piensan de la historia de la madre? ¿Son capaces de ponerse por un segundo en los zapatos de ella y pensar? Una niña de 15 años en situación de calle, que por necesidad termina casándose con un hombre de 40. Ella, cuando me contó, me dijo que ella nunca me contó esa parte. Sí, me contó que ella tenía 15 años y se había casado con mi papá cuando él tenía 50 años. Que él tenía 50 y ella tenía 15. Y de ahí ella trabajaba en un restaurante, que yo me acuerdo. Pero yo estaba en la otra casa, porque yo quedé en esa casa como de un año y tanto. Un año para cumplir los dos años. Igual mi hermano. Mi hermano se quedó como de nueve meses en la casa de la mamá Otilia, que lo crió ella. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagrego, que se suma a la conversación, porque creo que aquí hay varias cosas que son importantes a esclarecer por ustedes. Por ustedes. Vamos a ir un poco tratando de hacer orden en esto. Primero hablemos quizás de lo que nos cuenta doña Giovanna. Esta reacción que ella tiene siendo muy niña, que imagino que tiene que ver con el desequilibrio que se produce en la vida, cuando tú has crecido en una familia, en un entorno, en un hogar, y de repente aparece alguien que no has visto, que no conoces mucho, y te desequilibra todo eso, te estabiliza todo. Es lo que decimos siempre acá cuando hay padres separados y que el papá viene y dice, yo quiero llevarme al niño. Nosotros decimos, no, esto requiere un proceso. Tú ni siquiera sabías que tu mamá de ese tiempo no era tu mamá. De un minuto a otro te dicen, yo no soy tu mamá, ella es tu mamá. Por tanto, es muy importante en los niños hacerles un proceso para que entiendan los cambios que conlleva que existe otra mamá o que existe otro papá. Acá no se hizo ni cuando tú entraste a la vida de esta nueva familia, ni cuando te enteras de que esa no es la verdadera familia que tú tenías. De hecho, las veces que tú retornas a tu familia de origen y después regresas, siempre hay dolor, tanto cuando te vas a un lado como vuelves al otro. Y eso es porque no hubo un proceso adecuado. O sea, es normal que ella reaccionara así. No es algo extraño y que tiene que obedecer a ese miedo, a ese movimiento de su zona de confort, ¿no? Exactamente. O sea, es obvio que un niño tenga esta actitud siempre y cuando no hay una comunicación adecuada. O sea, es súper normal. Y la pregunta es, ¿qué pasó después que no pudieron hacer este engranaje para que tú entendieras que tenías una familia con más hermanos, que habían hermanos de otra relación, de otro matrimonio, y que pudieras hacer un vínculo con tu mamá de origen? Ahora, por otro lado, está toda la historia de Doña Isabel. Que si uno mira los datos fríos, bueno, es una madre que busca otra pareja, que abandona cinco hijos, que los reparte y se va. Pero cambia de color todo cuando uno lo contextualiza, dice que se casó por necesidad con un señor casi 40 años mayor que ella y con una edad muy temprana y en absoluta situación de vulneración. Desde el comienzo, desde la pérdida de su mamá, que la llevan a vivir al sur, uno empieza a ver que Isabel sobrevive. Isabel es una sobreviviente hasta los 39, 40 años. ¿Y sabes por qué es eso, Carmen Gloria? Porque ella empieza primero a buscar su necesidad básica, tener donde dormir, tener donde comer, tener donde estar tranquila y segura. Luego, ni siquiera ella entiende cómo empieza a quedar embarazada un hijo tras otro y ella no le da una explicación, intenta sobrevivir con este marido que no era contenedor ni mucho menos y tratando de hacer que sus hijos también sobrevivan hasta que llega un minuto en que abre los ojos, conoce a otra persona y se va. Y uno ahí, con esa historia, uno podría decir, bueno, si estaba buscando sobrevivir, no se llevó a los hijos, qué mal, pero por otro lado, no dejó a los hijos. Le buscó un lugar donde los pudieran criar. Exactamente. Habría sido mucho más fácil para ella ponerse ella a salvo. Y dentro de los pocos recursos que tenía Isabel, buscó lo mejor que ella podía encontrar para sus hijos. Y luego, con esta nueva pareja, pasó exactamente lo mismo. Buscó ponerse a salvo, pero tampoco es que ella tuviera un plan de vida. Y nuevamente empezó a tener hijos uno tras otro, cada un año teniendo más y más hijos. Y cuando ya entendió que ella podía valerse por sí misma, que es más o menos a los 39, 40 años, ¿qué es lo que pasa con ella? Empieza a comportarse como un adolescente. Empieza a salir, empieza a salir una semana y volver una semana después. Y entonces estos hijos, que ya pasó el tiempo y ven que ya están más grandes, dicen, bueno, y esta es la mamá que tuvimos. Sin entender que todo lo que pasó para llegar a esa etapa fue sobrevivir. Y que desde ese minuto ella sentía que estaba viviendo. Me imagino que nunca habían escuchado un análisis como este. Y no sé si se condicen algo en la imagen que ustedes tienen de la mamá. Porque para un hijo, una madre ausente es simplemente eso, una madre ausente. Yo no sé si uno cuando niño tiene la capacidad de analizar y poder ver todo lo que está diciendo Marisol, que hoy día la adultez permite verlo desde otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo cuando empecé a crecer y ya di por hecho que ella era mi mamá, a mí me fueron a dejar en el año 73. Tenía 13 años, me fueron a dejar a su casa. Yo no vivía, lloraba, puro lloraba, puro lloraba. Todo lo miraba mal, todo era feo para mí porque... No era su casa. No era mi casa, no era mi mamá. Porque no me lo dijeron, no me prepararon, nunca estuve preparada para eso. Después me fueron, me entregaron de nuevo, me fueron a buscar de Renca, me fui y después me fueron a dejar de nuevo como al tiempito después. Ya tenía como 14 años. Mi mamá le encargó a una amiga que me llevara a trabajar. Me llevaron a trabajar y yo no tuve, por lo menos yo no supe de niñe, no supe de infancia, no supe nada de eso. ¿Y la vida de sus hermanas es relativamente parecida? ¿La de mi hermana? Sí. ¿De parte de mi mamá? No creo. ¿Y las hermanas que comparte con su papá? ¿Sus otras hermanas? Doña Estelvina, don Mario, don Isael. Claro, lo que pasa es que yo estuve como un par de años ahí, me puse a trabajar en una casa, después pasó el tiempo, ya cumplí mis 19 años, me casé y el restante tiempo que me quedaba en la casa, yo me fui. O sea, esta situación que las separa de la madre, ¿también las separa entre ustedes como hermanos? ¿No tuvieron una vida en común con sus hermanos? Sí, también, un poco. ¿Y en el caso de ustedes? ¿La señora volvió a tener cinco hijos más? Cuatro. Cuatro más. Cuatro, somos cuatro mujeres. Y ustedes, cuatro mujeres, ¿estas cuatro mujeres sí vivieron juntas en la misma casa, bajo la misma familia? Sí. O sea, una situación muy distante a la de ellos. Sí, pero también compartimos con ellos en la casa. Ellos también estuvieron en la casa. Estuvo Misael, Luis, Estelvina que nunca se fue de lado de nosotros, Joana que llegó como dice a los 13 años a la casa, después el tiempo pasó y se casó, ella se fue. ¿Toda esta historia provoca un quiebro en la relación que tienen estos hijos con la madre? ¿O fueron capaces de asumir que esta fue la historia que les tocó, que esta es la realidad que les tocó y que quizás la madre no tiene tanta responsabilidad como pareciera en una primera lectura sobre la vida? Yo creo que por parte de ellos, a lo mejor por la situación que ella pasó, porque yo le sé toda la historia a ella, yo se la sé toda. O sea, por el lado de sus hermanas, ¿ustedes comprenden la situación de la madre? Sí. Y por el lado de ustedes, habría que preguntarle uno a uno, porque tampoco hay comunicación entre ustedes mismos. Sí, nosotros tenemos comunicación con, yo al menos yo tengo comunicación con Misael, lo llamamos por teléfono, él me llama o yo lo llamo. Nos llamó también a nosotros, lo tenemos en el teléfono. Bueno, preguntémosle a él. Don Misael, buenas tardes. Hola, señorita. Estamos acá conociendo la historia de su familia, principalmente la historia de su madre, de sus hermanas y hermanos que tuvo con don Mario, los hijos que ella tuvo con don Mario. ¿Cuál es su relación con la madre? Con mi madre, ahí nomás porque tenemos un quiebre ya de muchos años. Yo por lo menos yo estoy muy, muy, muy sentido, muy sentido porque a mí me dejó, no me dejó encargado, me dejó abandonado. Ella me dejó, me dejó abandonado, me dejó abandonado de nueve meses. Si no es por la mamá Otilia, la señora Otilia, en esos años, con la mamá Estela, que otra vecina que vivía porque era un terreno de mi papá. Y me recogieron, yo creo que no habría asistido. No habría asistido. Así que no, nada, es lo que yo le puedo decir. La historia yo la sé también. Y la sé como se conoció con el tío José. El tío José es la pareja actual de ella. Yo sé la historia porque a mí, la mamá Estela me contó, la mamá Estela a mí trabajaba ahí donde trabajaba ella. Ella lavaba copas ahí en una quinta de recreo cuando conoció al tío José. ¿Y con sus hermanos? ¿Tiene relación? Mi hermano, yo con mi hermano, yo lo vine a conocer a mi hermano cuando yo tenía como quince años, que yo me fui, porque mi mamá Otilia falleció el año setenta y dos. Yo tenía once años. Después de ahí, de los once años que tenía, yo fui situación calle. Situación calle que tenía unos dos o tres años. Y de ahí, de ahí cuando, ¿cuánto se llama? Me fui a vivir a la casa de ella y duré quince días en la casa de ella porque me echó, me echó de la casa. Literalmente me echó. Que lo vengan a negar ahora, si están escuchando, ella me echó de la casa. Y de ahí me tuve que volver a Renca. Y fue situación calle, luché por mi vida, estudié, pololeé, me casé y tengo una linda familia ahora. Una familia que me quiere mucho. Eso. Lo felicito porque no es fácil lo que usted hizo. No, no es fácil. Es muy duro ganarle a la calle. Muy difícil. Sí. Muy difícil. Así que, no sé. Yo no sé quién para meterme en los sentimientos suyos ni de sus hermanos, pero me produce una sensación de injusticia. Porque aquí también falla todo el operativo como Estado. De hacerse cargo de quienes no tienen las condiciones mínimas para sobrevivir. Las condiciones mínimas para vivir. De permitir que una joven de 15 años contraiga matrimonio con una persona, con una diferencia de edad tan aberrante. De permitir y no intervenir ante la desolación, la desesperación, el estado de necesidad tan importante, tan desgarrador, que la hace abandonar a sus hijos, que la hace correr a otra relación para poder tener el sustento diario. De hijos que quedan absolutamente a la deriva, sin ninguna protección y sin ningún resguardo de toda la institucionalidad que debiéramos tener y que debiera funcionar. Y si bien estamos hablando de una historia que tiene hoy más de 50 años, lo triste es que en la actualidad estas historias siguen ocurriendo. Siguen pasando. Siguen pasando. Y no todos los seres humanos tienen la fortaleza que ha tenido don Misael, que estamos escuchando, ni la fuerza que él ha tenido para salir adelante solo. Para salvarse solo. Sí, pues yo salí solo. No salí con la ayuda de nada. No salí con la ayuda de mi madre, no salí con la ayuda de nada. Solito, solito, como se dice en buen chileno, me la rasqué solito. Y eso lo hace un tremendo ser humano. Es muy loable lo que usted hizo. Tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de sí mismo. Un buen hijo. Lo que duele es que esto siga siendo la realidad de gran parte de Chile. De una parte demasiado grande. Mi mamá es como una perrita, es feo que lo diga, pero es como una perrita en la calle. Que tiene su cría y los va dejando. Tiene su cría y los va dejando. Esa es la comparación que yo le hago. Nunca se lo he dicho. Primera vez que le digo algo. Nunca le he reprochado por el abandono mío. Nunca. Nunca se lo reproché. Ahora, ahora, porque ella fue para allá, se lo estoy reprochando. Porque no tenía por qué herido. Eso sí, da cambio en gloria. Don Misael, yo le agradezco su sinceridad en su palabra. Ahora, le pido perdón por no habernos hecho cargo como correspondía como sociedad cuando ustedes eran niños, cuando necesitaban que la sociedad les prestara el apoyo y la contención porque estaban absolutamente indefensos frente al mundo. Pero lo llamo también a reflexionar sobre su madre. Ponerlo en el debido contexto. Y usted quizás ahora que ha podido formar una nueva familia, quizás concordamos en algo. Uno aprende a ser padre mirando a su padre. Uno aprende a ser madre mirando a su madre. Uno aprende a ser familia viviendo en familia. A veces se les pide lo imposible a niños que han sido abandonados, olvidados, marginados y que han crecido en la calle. ¿Qué referente pueden tener de cómo crear amor si ellos han vivido en el olvido? ¿Si han vivido en el desamor? No juzguemos a veces lo que nosotros creemos tan normal, cuando en el corazón de otros, en la vida de otros, ni siquiera ha existido una sombra de aquello. Muchas gracias, Don Ismael. Don Misael. Sé que es súper difícil el análisis que le pido y que les pido. Sé que es súper difícil. Y por eso no estoy hablando desde la autoridad ni desde las leyes. Estoy hablando simplemente de lo que creo que cuando uno juzga, tiene que juzgar en un contexto. ¿No es lo mismo una persona sin ninguna emoción? ¿No es lo mismo comportarse mal, por ejemplo, en el protocolo de cómo tomar el servicio o de cómo servirse una comida, cuando uno ha sido educada y formada y sabe y tiene conciencia que lo que está haciendo no corresponde y daña a otro y molesta a otro? Que cuando uno no tiene idea. Cuando a uno nadie le ha enseñado. Nadie ha aprendido. Y por el contrario, todas las lecciones que uno arrastra son de desamor, de abandono. Es muy distinto, ¿no? Y un buen ejemplo sería decir, si yo tengo en riesgo mi vida, voy a salir corriendo. Me va lo mismo si tengo una chaqueta, si estoy con zapatos, con calcetines. Voy a salir corriendo porque siento que es la única forma en que me voy a salvar. Isabel, con toda la historia que me contó, extendidamente, lo que demostró es que ella solo corría para salvar su vida. A veces se les pide lo imposible, anillos que han sido abandonados. Yo nunca le he contado la verdadera, verdad de lo que yo pasé. Usted tenía 15 y al 40. Claro. Me dice, mira, ella es tu mamá. Y hoy día son adultos, han pasado 40 años y siguen llorando una madre a un ser. Sé que es súper difícil el análisis que le pido y que les pido. Sé que es súper difícil. Y por eso no estoy hablando desde la autoridad ni desde las leyes. Estoy hablando simplemente de lo que creo que cuando uno juzga, tiene que juzgar en un contexto. No es lo mismo una persona sin ninguna emoción. No es lo mismo comportarse mal, por ejemplo, en el protocolo de cómo tomar el servicio o de cómo servirse una comida, cuando uno ha sido educada y formada y sabe y tiene conciencia que lo que está haciendo no corresponde y daña a otro y molesta a otro. Pero cuando uno no tiene idea, cuando a uno nadie le ha enseñado, nadie ha aprendido. Y por el contrario, todas las lecciones que uno arrastra son de desamor, de abandono. Es muy distinto, ¿no? Y un buen ejemplo sería decir, si yo tengo en riesgo mi vida, voy a salir corriendo. Me va lo mismo si tengo una chaqueta, si estoy con zapatos, con calcetines. Voy a salir corriendo porque siento que es la única forma en que me voy a salvar. Isabel, con toda la historia que me contó extendidamente, lo que demostró es que ella solo corría para salvar su vida, que quizás los dejó atrás, pero porque ella quería ponerse a salvo. Llegaba a un lugar y pensaba que estaba a salvo y confiaba y volvía a ponerse en un lugar en donde estaba en peligro. Entonces volvía a correr. Entiendo las palabras de Misael, que están muy dolidas, pero tenemos que entender que su madre hizo lo que podía. No creo que haya hecho lo que quería. Hizo lo que podía para salir ella adelante. Y lo que podía era bastante poco, en las condiciones en las que estaba. Insisto, es un proceso personal. Y cada uno que escuche esta historia puede tener una opinión distinta, una visión distinta. Pero creo que no estamos frente a una historia que podamos exigir un comportamiento esperado promedio, porque es una historia bastante extrema, muy extrema. Y nadie sabe cómo reaccionaría estando en los zapatos de ella o hubiendo estado en los zapatos de ella. Muchas gracias, Marisa. Otro de sus hijos es Mario. Mario. Sí, él también se contactó con nosotros. Sí. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos Mario. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Médica. Usted ha estado escuchando lo que hemos estado conversando, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión yo con mi mamá, bueno. Todo. Yo también estuve internado también. Pero no porque ella quiso. Sino que por tener, por darlo a algunos secos. Yo estuve internado hasta por ahí, ¿cuál es el 70? Al menos como en el 70, tú llegamos andando a mi mamá. Que nosotros mismos buscamos con mi mamá. Con mi hermano. Nosotros buscamos a mi mamá. La buscamos hasta que la encontramos. Y ahí después nosotros la íbamos a ver. Y ahí lo devolvíamos a al hogar de nuevo. Y todos los fines de semana nos dan permiso para ir a verlo. Hasta que un día ya después nos volvimos. Nos quedamos con mi mamá. Nos fueron a buscar a la casa con la visitadora social. Y bueno, yo en realidad me escondí. Me escondí. Y mi hermano estaba ahí, pues sí que nunca, y nunca más volvimos. Y no queríamos volver al hogar. Queríamos estar con ella, acá a las barreros, a la población. ¿Y ahora tiene una relación con su madre? Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué bueno. Sí, sí. De que nos conversemos, de que nos haremos amistades, como reunión con ella. Y eso no, porque a mí siempre me ha gustado más estar libre, más en la calle, o haciendo cualquier cosa por fuera. Trabajo, no sé. Y como yo empecé a trabajar a los 12 años, yo me acostumbré. ¿Y qué opina de este supuesto permiso que querría su madre para poder disponer de la casa que ella adquirió? No, yo estoy bien. Yo he ido, yo fui, yo fui a ir a la pismo y todo. Yo no me opongo a nada de eso. Yo creo que yo quiero hacer. Perfecto. Ya pues, don Mario, muchas gracias. Ya. Perfecto. Yo creo que estamos, o por lo menos yo estoy un poco impactada. Súper impactada, porque no... Porque sabemos que existen estas realidades, pero es muy distinto cuando a esas realidades uno le pone nombre y rostro. Y caminamos sin darnos cuenta, vemos mucha gente sin darnos cuenta. Hablamos de niños institucionalizados, como que fuera una cosa, un número, una cifra, sin muchas veces asumir que son personas. Que son vidas. Que esos niños, como vemos acá, crecen y arrastran o cargan esa herida para siempre. Y no todos llegan ahí porque tienen una madre responsable o un padre responsable. muchos llegan ahí porque tienen una madre o un padre que no tiene como hacerse cargo. O que no recibe el apoyo suficiente para poder salir de esa situación. Para poder aprender a hacerse cargo. Para poder tener alguna herramienta que les permita sobrevivir. y es por eso que uno llega a entender por qué en el mundo hoy día la tendencia es no institucionalizar, sino que no tampoco apurar o apresurar las adopciones, sino que es más bien acoger a estas familias como una integridad, como una familia. preparar a estas madres, a estos padres para que puedan hacerse cargo de sus hijos, para que estos hijos puedan ser criados en el seno de una familia. Porque en el relato de don Mario se entiende clarísimo, él no quería volver a estar institucionalizado, él quería estar con su mamá, una mamá que quizás era ausente, como decía don Misael, que quizás no era la perfección, como han dicho ustedes, pero era su mamá. Y hoy día son adultos, han pasado 40 años y siguen llorando a una madre ausente. Porque esa herida no se cura jamás. Y quizás doña Isabel, con otras herramientas, con otro apoyo, no hubiera tenido que abandonar cinco hijos. Quizás. No podemos borrar lo que ya está escrito, lo que ya se vivió, lo que hoy día duele. No podemos echar marcha atrás. Pero sí les agradezco infinitamente la instancia de reflexión que nos dan. Porque aún no hemos resuelto el problema de nuestros niños en este país. Porque ahí la cifra de niños institucionalizados es altísima. Porque aún sigue siendo noticia la cantidad de niños vulnerados. y entonces esa frase de que los niños nos importan es solo una frase del bronce. Pasemos al asunto en cuestión. Me voy a llevar todos estos papeles que tengo acá para poderles explicar en la pizarra el asunto de ustedes. Aquí está la historia familiar en árbol genealógico. Ahí está doña Isabel. Aquí está el padre de don Mario con quien ella contrajo matrimonio y quien falleció en 1985. Estuvieron casados 12 años de convivencia y el caballero falleció casado en matrimonio con esta señora bajo el régimen de sociedad conyugal. A los 12 años de haber contraído matrimonio doña Isabel inicia una relación de convivencia con don José su padre. De esta relación están los hijos con los que hablamos y algunos de los que están acá don Estelvina que está acá doña Giovanna que está acá don Isabel con quien hablamos y don Mario con quien hablamos. Don Luis está fallecido y tiene dos hijos. Por este lado están las cinco hijas Verónica que la acompaña. Durante los años de convivencia con don José según el relato de don Isabel don José la insta a que ella adquiera una vivienda. Se adquiere esta vivienda. Tengo acá el contrato el 30 de octubre de 1980 hay una compra venta de 1980 pero don José muy generoso quien es su pareja hasta el día de hoy 62 años juntos se preocupa que doña Isabel haga todos los trámites para que la casa quede a nombre de ella y esto se adquiere a través de un programa social equivalente hoy día al subsidio habitacional pero estamos hablando de esa época y adquiere esta propiedad. El problema es que doña Isabel nunca se divorció ni se alumnó en aquella época de don Mario entonces la casa la adquiere en 1980 mientras está casada con don Mario entonces lo que ella cree y lo que ustedes creen que como esta casa era parte de la sociedad conyugal como correspondería la casa sería 50% de don Mario y 50% de doña Isabel habiendo fallecido don Mario los herederos de él serían doña Isabel y los hijos que tuvo don Mario que son todos los hijos que tuvo acá más los hijos que él tenía de una antigua unión de donde había enviudado o sea él tendría que repartir su casa entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hijos 8 hijos ¿cierto? y por eso que doña Isabel creyendo eso viene acá a decir quiero la autorización de estos hijos para poder disponer de esta casa bueno revisando la escritura voy para allá para tomar los anteojos a todo esto todo lo que ella piensa se ve confirmado según la versión de ella y ratificado porque cuando realizan la posesión efectiva de don Mario está acá en la posesión efectiva en el decreto de posesión efectiva se señala que los herederos son todos los hijos de don Mario y dice abajo sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviviente y en el inventario se señala esta propiedad ¿cierto? ya explicaciones 1 en todas las posesiones efectivas cuando una persona está casada o fallece casada aparece abajo sin perjuicio de los derechos que le correspondan al cónyuge sobreviviente en todas en todas cuando uno está casada en sociedad conyugal y adquiere un bien aunque ese bien sea propio va a entrar temporalmente a la sociedad conyugal y bastará que esté en el conservador de bienes raíces a nombre de uno de los cónyuges para que aparezca en la posesión efectiva eso es lo que pasó con este bien pero si uno revisa el contrato de compraventa de la propiedad la propiedad está inscrita a nombre de doña Isabel y está indicada que fue adquirida en todos los beneficios establecidos en los artículos 59, 60, 70, 61 del decreto supremo 255 del ministerio de vivienda y urbanismo y eso quiere decir de acuerdo a esas normas se considera a la mujer casada en sociedad conyugal como separada de bienes para solo ese efecto este es un bien que adquirió doña Isabel y que solo es de doña Isabel si doña Isabel que es lo que tiene que hacer renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal esta propiedad es 100% de ella ella no necesita permiso de nadie ni autorización de nadie y ninguno de los herederos que aparece ahí ha adquirido ningún derecho porque doña Isabel está viva la tenemos acá cuando doña Isabel fallezca todos los hijos que ella tuvo es decir los cuatro hijos que tuvo de la primera unión o cinco que tuvo de la primera unión y los cuatro que tuvo de la segunda unión los nueve hijos que ella tuvo van a ser parte de la herencia que deje doña Isabel pero hasta ahora no necesita autorización de nadie porque esta casa es solo suya solo necesita renunciar a los posibles gananciales que haya habido de la sociedad conyugal y con eso la casa que es inscrita solo a su nombre que ya está inscrita solo a su nombre y es solo suya y usted puede disponer de ella sin autorización de nadie lo que pasa que nosotros no teníamos idea de eso nosotros estábamos fuera de eso no teníamos idea llegó un día en un cumpleaños ella nos contó lo que pasaba y ella dijo los reyes van a dejar en la calle a mis hijas día eso a mí me partió cuando dijo los reyes van a dejar a mis hijas en la calle los hijos del primer matrimonio van a dejar bueno hoy día eso carece de toda importancia más allá de la emocional que puede ser para ustedes importante que tienen todo el derecho a preguntárselo a ella porque en diciembre del año 2019 doña Isabel firmó una sesión de derechos respecto a todos los derechos que a ella le pudieron corresponder sobre esta propiedad en favor de doña Verónica eso quiere decir que ella no está dejando herencia sino que ella está cediendo todos los derechos que ella tiene sobre esta propiedad a su hija Verónica y mientras ella esté en pleno uso sus facultades mentales es libre de disponer de sus bienes como a ella mejor le parezca yo eso lo hago porque quiero proteger porque yo mi vida no la tengo comprada la quiero proteger a ella y a mi hija que tengo en cama apostrada mi hija no sé tiene su larga vida y a ella hay que estarle comprando cosas hay que comprarle los pañales hay que estar es una guagua doña Isabel le agradezco la aclaración pero mientras usted esté con sus facultades mentales intactas y pueda tomar decisiones sobre sus bienes expresar su voluntad o tiene que explicarle a nadie a pesar de los años a nadie tiene que explicarle sus decisiones es libre como cualquier persona de decidir lo que a usted le parezca más conveniente respecto a sus bienes y los hijos en este país que nunca que muchas veces cometen ese error no tienen ningún derecho sobre los bienes de los padres hasta que los padres no fallezcan hasta que los padres estén muertos mientras tanto tienen una expectativa de ser algún día herederos pero los padres pueden vender las propiedades ceder las propiedades grabar las propiedades como a ellos les parezca y con esto cerramos la sesión las propiedades las propiedades las propiedades